Entre un refrescante clima y la amabilidad de sus anfitriones, encontramos a Hostal Santa Clara, ubicado dentro de un complejo residencial privado en el municipio de Apaneca. Es el lugar ideal para poder alojarse y compartir experiencias, cultura y tradiciones con otros huéspedes en el lugar. Dentro de él podemos encontrar tres habitaciones, la primera de ellas ubicada en la planta baja. Esta habitación posee un fácil acceso, una cama matrimonial, baño dentro de la habitación y cuenta con vista hacia el jardín. Además, posee un anexo ideal si viene con niños. En el segundo nivel encontramos una pequeña sala en la que podemos acomodarnos y disfrutar de un buen libro. Realizar algún trabajo urgente o simplemente relajarse y divertirse. Justo al lado se encuentra la habitación Los Vulcanes. Con una decoración bastante original, esta habitación le invita a usted y a su acompañante a disfrutar de un descanso acompañado de una pequeña terraza con vista hacia la cordillera. Y aquí también encontramos la habitación Los Torogoses. Estas bonitas pinturas hacen honor a su nombre. Esta es más amplia. También posee baño propio y los elementos necesarios para que pueda descansar con toda la confianza y comodidad. Estamos ubicados en Apaneca, el municipio más alto en El Salvador, sobre el nivel del mar, en el departamento de Aguachapán. Y nuestro concepto básicamente es hacer un rescate cultural a través de lo que ustedes verán hoy en este reportaje, donde hemos tratado de representar lo mejor del Salvador cuando un turista extranjero viene o un hermano lejano que viene con sus familiares o sus parejas extranjeras queremos que vean que es lo bonito del país. Y eso lo van a ver a través de todo el hostal, en sus habitaciones, en sus salas compartidas, como la sala, comedor, cocina, terraza, jardín, elementos que nos transportan al pasado de nuestra infancia, de nuestra niñez o la de nuestros abuelos incluso. Eso y mucho más se encontrarán aquí en el Hostal Santa Clara. Para contactarnos puede ser a través de las redes sociales, sea el www.improntaturistica.com y así como también a nuestros teléfonos celulares que son el 61080223 o al 79947011. Así que tanto Maritza como yo, José Luis, estamos pues a su disposición. Algo muy interesante de Hostal Santa Clara es que usted podrá convivir con sus anfitriones, quienes brindarán un servicio personalizado y único durante su estadía. Las áreas comunes también nos encantan, cada una de ellas con detalles únicos. Aquí encontramos piezas fantásticas que nos cuentan historias con solo apreciarlas. Poseen un área de jardín acompañada de una pérgola, ideal para preparar un buen asado, ya sea para su familia o algún evento social. Cada vez que venimos pues lo estamos descubriendo que tiene tanta linda maravilla. Y una de las maravillas más lindas, bueno, es el clima. En el cual el clima en Oriente es calientito, ¿verdad? Para la gente que le gusta el calor. Y aquí esta parte es fresca, muy genuina, muy rica. Y ya esta es mi, muchas veces que he venido a este Hostal Santa Clara, de los señores propietarios de José Luis Herrera y su señora, en la cual con él nos conocemos por más de 40 años. Y entonces nosotros nos encontramos a él y venimos, nos encontramos que este es un lugar que es muy lindo. Jardines, la atención es pero súper. Y el ambiente, se duerme rico, con un clima maravilloso. Las camas son riquísimas. Las almohadas, las sábaras de San Sebastián. Y mire, qué lindo esto, todo el, todo el, la decoración que la tienen. Es una belleza. Así que yo hago un llamado para que vengan. Y entonces ayudemos a nuestros negociantes locales, a nuestros propietarios, porque de eso se trata. De ayudarnos mutuamente como salvadoreños. Porque mi, digo yo que por qué voy a hacer mi dólares y lo voy a dejar a otro país. No, consumamos aquí hermanos, seamos unidos. Pues querámonos. Hostal Santa Clara es un excelente lugar para considerar si desea disfrutar de Apaneca y sus atractivos. Esperamos que pueda visitarles pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!